Trompadas, dioses, ángeles, esfera nueva, cosas que no tienen sentido, poderes que están totalmente rotos y nuevos tintes y transformaciones nuevas. Hoy te vengo a resumir Dragon Ball Super, el arco de granola, porque ya el arco de muero lo tenés en el canal si no lo viste y bueno, este es el arco que le sigue. También, si sos nuevo, lo hago con cámara y voy poniendo fotos de mangas por los costados por algo que se llama Cupirai, así que no me lo comentes porque si no te voy a ir y te voy a buscar a tu casa. Antes de arrancar también acordes de suscribirte, de la campanita, comentar, darle like, seguirme en mis redes sociales y en mi canal secundario que te has fijado en el primer comentario. Conocemos ahí a Granola, el cual es un cereciano, era una raza de aliens, la cual les fueron exterminadas por la trupa de Freezer y más específicamente por los Saiyajins. Y este tipo los odia tanto que tiene pesadillas de cómo los Saiyans hicieron pelota a toda su ciudad. Pero este tipo es un cazarrecompensas que trabaja para otra gente, donde agarra y captura a 73. ¿Te acordás que te conté, Vigo? Bueno, esto va a ser muy fundamental para la historia de esta trama. Mientras tanto, Goku andaba atrapando el pececito que tiene Beers que dice las profecías, porque anda alterado y no duerme, entonces Whis lo duerme. Donde Whis nos dice que cada vez que le pasa esto al pececito es un mal augurio. Básicamente porque cada vez que el pez se sobreexita, no sé, ahí que no duerme, es porque está por pasar algo muy malo y en este caso es la aparición de un nuevo superguerrero. O sea, está alterado porque está, bueno, básicamente Saiyajin va a aparecer un superguerrero, no van a ser uno, sino que van a ser tres, ya van a ver lo que pasa. Y ahí Goku se pone re feliz, pero Beers se calienta porque dice dale pedazo de salame, siempre te pone feliz porque vas a pelear, pero te terminas hablando las papas yo como el arco pasado. Entonces, Goku sigue con su entrenamiento del Ultra Instinto, donde entrena contra Whis. Pero Whis lo reta porque le dice que Goku ve el Ultra Instinto como una transformación más, y no es como una transformación, sino que sería como un estilo de vida. O sea, vos tenés que estar tranquilo, con el corazón calmo siempre. Por lo cual, bueno, básicamente esa es la diferencia entre Goku y Whis que es un ángel, porque los ángeles viven en Ultra Instinto. En cambio Goku lo está viendo como una transformación. Y Beers le dice a Vegeta, y Vegeta vos no lo querés porque te quedaste sin pagarar básicamente. Sacaste el blue ese de mierda, pero Goku sacó el Ultra Instinto. Pero Vegeta le dice, no tranqui, para mí esas cosas no van. Entonces Beers le dice, ¿sabés que no es la única técnica de los dioses y no es el Ultra Instinto? Existe otra. Y Vegeta dice, enséñamela. ¿Qué le va a enseñar Beers? Ya sabemos. Granola es un casa de recompensas que trabaja para Elec, donde le lleva al original 73 y esto le pagan. Y también este Elec tiene un hermano llamado Gas, que es el que va a pelear, donde ahí a Granola le avisan que Freezer resucitó. Y Granola se pone re molesto con que lo quiere ir a matar a Freezer, pero le terminan pegando porque le dice, che, no vayas porque después Freezer va a venir por nosotros. Y si Freezer sabe que nosotros lo estamos buscando, va a ser mucho peor. Así que Granola se vuelve a su planeta, donde viven otros aliens ahora y le compran ahí un par de cositas para él y agua para su abuelo, donde le regalan agua. Después se va y ahí Granola tiene, vieron que tiene como un parche en el ojo ahí medio biónico, básicamente es un robotito con el cual habla y le pregunta si no viviría en la ciudad y Granola dice que no porque esa ciudad la construyó Elec hace 40 años, que hace 40 años fue cuando terminaron su raza, para estos aliens y así se hizo millonario vendiéndoles la ciudad esta. También Granola mira hacia su vieja ciudad y ve como los Saiyans seguían destruyendo todo, o sea, un recuerdo porque realmente los Saiyans ya no están. Ahí Bills estaba con Vegeta donde le quiere enseñar el poder de la destrucción, o sea, poder usar las técnicas de un dios de la destrucción, pero para eso necesita que Vegeta esté de cero, porque recuerden ustedes que Vegeta se siente culpable por todo lo que hicieron los Saiyans, por los pecados de otros. Entonces Bills le dice que es absurdo que él esté cargando con los pecados de otros, porque él no hizo nada en eso. Entonces, a propósito para que Vegeta se recaliente, Agarres le dice que, va, no sé si es a propósito, yo que algún lo voy a decir, pero bueno. Le dice que él le dijo a Freezer que destruya la planeta Vegeta. Entonces ahí Vegeta se recalienta, se hace su Super Saiyan y pelea contra Bills, donde obviamente no tiene chance alguna, y Bills le pega una apaciada terrible y encima le revienta un Hakai en la panza. Mientras tanto Elec de alguna manera logra ver todas las memorias que tiene 73 y ahí se, bueno, se entera de Moro, de las Esferas del Dragón y de dos Saiyans muy poderosos, los cuales le va a servir este dato. Mientras tanto Granola vuelve hacia su casa, donde vemos que su abuelo básicamente es un Namekiano, y si es un Namekiano, hay Esfera del Dragón, y si hay Esfera del Dragón, ya saben lo que hay. Cuestión que habla con su abuelo de su trabajo y le cuenta que revió Freezer, pero el abuelo dice que deje de joder con la venganza, que tiene que cambiar de vida, porque eso no es vivir, vivir para la venganza no es vida, ya saben, mata el arma y la vendena, como dijo Don Ramón, y que, bueno, básicamente eso, y que no use las Esferas para sueños egoístas. Así que el abuelo se va a dormir, donde Granola se queda mirando la tele, y en la tele ve un programa de estos bichitos de ahí, donde dicen que encontraron la Esfera del Dragón, la segunda esfera, porque justo, justo que te digo que en este planeta, como está este Namekiano, básicamente hay Esfera del Dragón, pero son dos Esferas nomás, y son chiquitas, y no se hacen piedra después de usarla, conseguen un deseo, pero no se hacen piedra a diferencia de la de la Tierra, o sea, están totalmente rotas. Por lo cual ahí en la tela había visto que encontraron la otra Esfera, porque ellos ya tenían una, y va Granola y la roba, donde termina invocando al dragón de ese lugar, que no me acuerdo el nombre, pero vamos a decirle que invocó a Shenlong 2. Bueno, básicamente invocó a este dragón y le dice, quiero que me hagas el más fuerte del universo, o sea, imagínense lo bien que está la trama de Dragon Ball, que ya ni siquiera te meten un millón o que entrenó, o que tiene millones de años, o que es de una raza especial, no, 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 literalmente juntó dos Esferas, la cual ya tenía una, o sea, que juntó una Esfera, que la robó y se llama, ni siquiera la buscó, y dice, hazme más fuerte del universo. Y de ahora está como, eh, no se sabe el otro deseo, papi, ¿no? Tipo, el único deseo que piden siempre. Eso es la inmortalidad, tipo, son los deseos clave de Dragon Ball. Cuestión que el tipo agarra, el dragón agarra y le dice, bueno, yo te lo puedo conceder, no más fuerte que los dioses, pero sí más fuerte del universo, pero, con una única condición, si estás a cambio de dar tu vida. Entonces Granola dice que sí. No dicen ahí que la raza de Granola, eh, puede vivir hasta los 200 años, entonces, más o menos a Granola, ponele que le quedaba un estimativo de 150 años, bueno, ahora solo le quedan 3 años de vida. El chabón dio prácticamente toda su vida para ser el más poderoso y poder vengarse de Freezer. Goku sigue mejorando su ultra instinto base y Vegeta está practicando para poder hacer el Hakai, donde Granola va con Elec y le muestra que ahora sí es el más poderoso de todos y le dice que quiere que le consiga a Freezer para reventarlo a trompadas. Entonces Elec le dice que sí, que vuelva a su planeta, que él le va a mandar a Freezer o la ubicación de Freezer. En realidad lo que quiere hacer Elec es usar las tropas de Freezer, por lo cual no quiere que Granola lo destruya porque se va a quedar sin tropas y sin planeta para conquistar, porque quiere usar esas tropas para conquistar planetas y hacerse todavía más millonario. Entonces lo que va a hacer es que va a usar a los Saiyans, o sea, va a usar a Goku y Vegeta para que estos dos unidos peleen contra él porque ya vieron que son poderosísimos. Entonces le dice a su hermana y a su hermano que vayan con Zuno, el cual es un, no sé, es un personaje que sabe un montón de cosas, la verdad que tampoco, creo que nunca explicaron quién es, sino que es un tipo que sabe cosas y este tipo le pide un besito a la hermana y le explica cómo encontrar a los Saiyans. Entonces Goku domina el ultraestinto mejor que nunca y Vegeta tiene un Hakai pero mega poderoso. Cuando los hermanos de Elec llegan a la tierra y hablan con Milk para decirle que necesitan a Goku y a Vegeta para básicamente luchar contra un tipo que los está amenazando y le van a pagar. Entonces Milk dice, se me está acabando el dinero que nos dio Mr. Satan, por lo cual agarra y le pega un tubazo a Bulma para que esta hable con Goku y yo digo, a ver loco, o sea Goku cuántas veces salvó la tierra, por qué Bulma no le da guita, o sea Bulma tan ratona puede ser o Mr. Satan que también, ambos son millonarios, Bulma es la más millonaria, creo igual, o sea tanto les cuesta darle dinero a Milk para que deje de romperle los huevos a Goku y Goku pueda entrenar, porque literalmente los veas, o sea salvaron el universo, o sea en el arco del torneo salvaron el universo entero, o sea y después en el arco de Moro más o menos que también, porque si ellos no derrotaban a Moro quién lo iba a hacer y los tipos, y Milk pretende que Goku vaya a trabajar, o sea estamos todos locos, Bulma financialo a Goku por favor, que si no lo financiás te van a borrar a vos también, cuestión que Bulma llama a Whis y Whis le dice, bueno si ahí vamos para allá a la tierra porque le avisan a los chicos, donde le firma, en un momento Bills le da un arito a Vegeta y Whis le dice, ah bueno vos le vas a dar eso, porque el arito que le da es que puede usar el poder de destrucción, corte es como un identificatorio digamos, entonces Whis agarra y a Goku en la ropa le marca el signo de los ángeles, entonces van a competir a ver que alumno es mejor que el otro, los pebes llegan a la tierra, y los hermanos de Elec se los llevan para el planeta de Granola, donde a Granola lo llaman y dicen, che Granola están yendo dos Saiyans, y Granola no puede creer que los Saiyans estén vivos y se realtera, pero los muchachos llegan y le dicen, ah si saben tienen que ir ustedes solos porque no nos podemos acercar, o sea es muy peligroso, así que ahí los chicos van, donde empiezan a esquivar un montón de ráfagas de ataque, donde a Vegeta convertido en algún Super Saiyan, que la verdad no me voy a recargar a decir cuál es, y Goku en Ultra Instinto les cuesta esquivar un montón los ataques, cuando llegan de donde venían los disparos no hay nadie, y Goku se descuida y le pega un disparo donde cae noqueado, entonces Vegeta le da una semilla al ermitaño, con lo cual le queda solo una, entonces finalmente encuentran a Granola y lo atacan, pero Granola se teletransporta atrás de ellos, el cual puede utilizar como una especie de Hakai y explota todo, donde Vegeta muy valentemente primero manda a pelear a Goku, así que Goku se transforma en Saiyan God y se va a pelear, Goku entra a esquivar un montón de ataques y se está peleando, pero Granola le da un solo golpe en un punto vital, y con eso lo noquea un toque, mientras tanto Vegeta mira y se da cuenta en el planeta que están, porque había escuchado los rumores cuando era chico, y Goku no entiende por qué Granola nos llama villano, si el villano es él, porque básicamente le contaron que él quería destruir el planeta, pero no entiende, así que ahí se transforma en Super Saiyan Blue para poder seguir peleando, ahí se entran a pelear, pero se dan trompadas con todo, se persiguen volando, se entran en un bosque a pelear, Goku recibe golpes, pero se logra teletransportar y meterle más golpes, donde después se le pone enfrente y le clava un Kamehameha con todo lo que tiene, pero a la vez que Goku tiró el Kamehameha, Granola lo había atacado en la nuca, pero entonces Goku se recalienta y usa el ultra instinto dominado, donde lo empieza a llenar a trompadas, hasta que le termina ganando, pero en eso Vegeta sintió un ki gigantesco, y resulta que el verdadero cuerpo de Granola no era ese que estaba peleando, ese que estaba peleando era un clon, el verdadero cuerpo estaba en la nave y es mucho más poderoso, así que se le aparece a Goku, y con un golpe lo noquea, y con el otro golpe lo manda a volar, pero cuando lo estaba por exterminar, aparece Vegeta a ayudarlo a pelear, Vegeta se transforma en Blue, y le muestra el poder que tiene él, levantando un montón de pedritas, y usando Hakai, donde Granola le muestra básicamente el poder que tiene él, agarrando una piedra gigante y explotándola, donde le pega y ahí se entra a agarrar a trompadas, con todo lo que tienen, se dan pero sin asco, pero Granola es muy superior a Vegeta la verdad, pero Vegeta se aprovecha que Granola todavía no controla al máximo sus poderes, porque es nuevo y encima nunca entrenó, pero en un momento Granola le tira un ataque a Vegeta, el cual Vegeta casi no puede retener, y zafa, entonces Vegeta lo ataca, y básicamente le tira una ráfaga, y se le pone atrás, donde Granola agarra y lo ataca, pero a propósito de Vegeta, ya que se telestransporta, y hace que Granola solo ataque la ciudad donde él era, y Granola se recalienta, ahí se siguen peleando con todo lo que tienen, golpe va, golpe viene, trompada va, trompada viene, patadas por todos lados, hasta que Granola hace ¡PA! y le atraviesa la armadura a Vegeta, donde lo logra lastimar, pero ahí Vegeta usa su nuevo power up, y su nuevo tinte de pelo, usa su transformación llamada el Ultra Ego, a diferencia del Ultra Instinto, el Ultra Instinto sabemos que, básicamente hace que tu cuerpo esquive todo, y que tu corazón esté en calma, bueno, el Ultra Ego es todo lo contrario, básicamente cada golpe que Vegeta reciba, se hace todavía más poderoso, usa poderes de destrucción, y básicamente se llena de bronca, porque es como un dios de la destrucción, tiene que romper todo, y encima pierde las cejas, así que es como un Super Saiyan 3, y el nuevo tinte creo que es de color violeta, o sea, nuevo tinte de color nuevos poderes, entonces Vegeta agarra y hace ¡PUM! un cabezazo a Granola, y Granola le pega en la panza, pero Vegeta se está re caliente, y lo manda a volar contra la ciudad de él, donde después le encaja una patada, reventando todos los edificios de la ciudad, entonces Granola le empieza a tirar poderes, ¿y para qué? porque Vegeta totalmente enojado le va a pegar, pero Granola se cubre con un escudo, así como el que tiene 17, pero Vegeta va, carga con todo, y le da una patada con toda la fuerza, que lo manda a volar, reventando todavía más los edificios que habían ahí, donde Vegeta con esa frente gigante que tiene, le ataja un golpe, y Granola se saca, y ese parchecito como robótico que tenía, se lo saca, ¿por qué? porque ahí tenía un robotito, el cual le bebía hablando a él, básicamente, y le decía a Granola, pero ¿estás seguro que los Saiyans son malos? porque estos Saiyans no entienden por qué los atacan, se te sigue y Granola con un boludo se lo saca, y ahí se siguen peleando, donde le destruye toda la armadura a Vegeta, o sea que Vegeta sigue ganando más poder, Vegeta ahí lo sigue atacando con toda, pero básicamente Vegeta crea un poder debido a la destrucción, que la verdad que no sé, porque no dice el nombre, pero bueno, digamos una especie de Hakai gigante, así se lo tira, pero Granola se lo rompe, mientras tanto, Elec anda buscando las esferas de dragón, con un radar de Bulma, porque sí, cuando los hermanos estuvieron en la tierra, al parecer Bulma no tiene ningún tipo de seguridad con el radar, porque agarran y se lo roban como si nada, Vegeta finalmente termina perdiendo, y acepta su derrota, donde quiere que, bueno, básicamente Granola lo elimine, pero aparece Goku y lo salva, donde se recalienta, y básicamente le dice, bueno, lo golpea, y le dice que prefiere morir antes que pelear con Goku, y hermano, tenés como 50 años, Vegeta, seguimos con la misma boludez de la saga de Majin Buu, hermano, no creciste para nada vos, entonces Granola justo está por atacar a Vegeta, pero Goku agarra y puff, lo tira a Vegeta con Ki, y se entra a trompear contra Granola transformado, donde ahora vemos que básicamente Granola le pega a Goku, pero Goku lo ataca por la espalda, porque anda cambiando los puntos vitales del lugar, porque ya aprendió de su lección, Goku ya estaba por perder, pero Vegeta se vuelve a levantar, y dice que va a acabar con Granola, y se transforma de nuevo, donde se entra a pelear, y entra en la ciudad de los aliens estos, pero Granola se recalienta, y agarra, y le empieza a disparar, le pisa así a Vegeta, y lo dispara, donde lo termina venciendo, y lo saca del lugar, Vegeta ahí se disculpa con Bill, si le dice que todavía no está preparado, para usar de todo su tenga, porque supongo que como que no te tienen que interesar nada, y destruir todo, pero Vegeta no lo destruyó por la gente que vivía ahí, entonces Granola está a punto de eliminar a Vegeta, cuando aparece Goku, y lo choca así tirándolo, tirándolo, y justo ahí aparece Monite, quien es Monite dirás, bueno el abuelo del lamequiano, bueno es ese el cual llegó por el robot del parche, que agarró una nave y se lo llevó, donde acá este le explica que, Monite le explica que ellos están vivos, gracias a un Saiyan, llamado Bardock, que capaz lo conocen ustedes, resulta que en este planeta serial, antes de que sean eliminados, vivían los heresianos y los Nami, los namiquianos cosechaban alimentos, y los heresianos les daban agua, por lo cual vivían en la armonía, pero un día llegaron las tropas de Freezer, y más específicamente los Saiyans, los cuales eliminaron a todos, pero Bardock cuando abre una iglesia, ve que está Granola con su madre, y ahí como que siente cosas, incluso los heresianos, destruyen la luna, pensando que esto era todo el poder de los Saiyans, pero bueno le salió mal, donde después Bardock, va y ve como la madre protege a Granola, y siente que es como su familia, porque ahí se acuerda de su mujer, y de Kakaroto, así que usando el rastreador, siente el ki de Monite, y lleva a Granola y a su madre, junto con este, y se lo deja ahí, donde Vegeta le dice a Goku, que Bardock es el nombre de su padre, pero Granola totalmente enojado, dice que por qué su madre no está viva, resulta que después de que Granola, que Bardock llevara a Granola y a su madre con Monite, a la noche estaba Elec, junto a sus hermanos, y Bardock estaba escuchando todo lo que hablaban, que bueno era básicamente, que querían traicionar a Freezer en un futuro, pero entonces Granola sale, y ve a Bardock y grita, un Saiyan, tipo grita así con toda el salame, por lo cual Monite agarra y lo duerme, con su técnica, pero no fue suficiente, ya que Elec los escuchó, entonces Bardock simula, que bueno, como que los va a matar así, para que a ver si pueden zafar, pero en eso Elec lo primerea, y le dispara a la mamá de Granola, por lo cual Bardock grita, y los ataca así escapándose, entonces Elec le dice a su hermano Gas, si sigue trombado por la pelea de hace 40 años, ya que Gas peleó contra Bardock, donde de repente, ¡puff! el cielo se pone negro, ya que Elec juntó las esferas del dragón, para que Gas se vuelva el más poderoso del universo, sin decirle este coste de su vida, entonces engañó a su hermano, porque quiere usarlo para eliminar a Granola, a los Saiyans y a Freezer, ahí aparece Gas, el cual está re alto ahora, recuerden que Gas era chiquito, pero ahora está alto, porque consumió toda su vida, básicamente para esos poderes, y agarra y clava a Granola con una lanza, y a Goku lo encierra como con unas pesas, porque el poder que tiene Gas, el poder que ya era de él, sin estar usando estas habilidades nuevas, es poder crear armas u objetos, donde le está por cortar la cabeza a Goku, pero Granola lo ataca por su espalda, y se empiezan a dar con todo, donde Gas le quiere ganar, solo usando el poder de sus armas, pero obviamente no va a poder, así que mientras ellos pelean, Goku aprovecha y le dice a Vegeta, que vaya a buscar la otra semilla, para comérsela y ayudar a Granola, entonces Goku, para poder ayudar a Granola, y darle un respiro, se pone a pelear contra Gas, con lo que puede, porque está re cansado la verdad, y no tiene mucha energía, pero Vegeta agarra su semilla, y en vez de comérsela a él, y ponerse a pelear, agarra y se la da a Granola, y le dice que aproveche, que básicamente Gas todavía no controla, todos sus poderes, como le pasó a Granola, en la pelea contra Vegeta, ay dios este pollo que no se va, entonces Granola vuelve a la pelea contra Gas, atajando todos los golpes, cagándolo a trompadas, teletransportándose de acá para allá, dándole zambimba con todo lo que tiene, pero en un momento le va a pegar, y Gas hace hola, le tira un ataque, o sea le tira pedazo de ráfaga, que lo manda a volar, entonces ahí empiezan a teletransportarse por todos lados, y a pegarse con todo lo que tienen, trompadas van, trompadas vienen, pero Vegeta se da cuenta que Granola ya perdió su oportunidad, porque Gas está empezando a controlar todas sus habilidades muy bien, cuando de repente Granola usa unos clones para engañarlo, y le termina aceptando un golpe muy muy fuerte, pero ahí aparece Elec, donde le saca un colgante que su hermano tenía acá, básicamente ese colgante reprimía sus poderes, y ahora los liberó, donde Gas como es tanto pero tanto poder, porque son sus básicamente sus, ¿cómo se dice? ¡Ay Dios! Sus instintos más primitivos, se vuelve completamente loco, entonces Gas agarra Granola, ¡ay! pero no saben cómo le da Granola, o sea, pero lo deja reventado, y después va y lo agarra a Vegeta, pero Goku lo ataca, donde Gas lo ve a los ojos, y ahí recuerda a Bardo, y se vuelve loco completamente, donde se empieza a chocar contra todas las piedras, hasta que finalmente recobra su conciencia, y es más poderoso que antes todavía, donde básicamente Granola va a atacar a Elec, pero ahora la nueva habilidad que ganó Gas, es que puede teletransportar a otros, entonces Gas agarra, y le rompe los brazos a Granola, donde Elec le dispara a traición por la espalda, entonces Vegeta le da su ki a Goku, y muy valientemente lo manda a pelear, pero algo que no te conté, es que Monite, como buen Namekiano, puede curar, pero solo cura las heridas, no te devuelve la energía a lo de Nde, entonces Gas lo ve, y lo va a ir a buscar, pero Goku se le teletransporta atrás, y agarra y lo lleva a otro planeta, donde ahí se van a ir peleando por todos los planetas, que ahí teletransportándose, así, por todos lados, hasta que llegan a la prisión del Rey Pulpo, a la prisión galáctica, el Rey Galáctico, bueno, llegan ahí, y básicamente, algunos presos lo recuerdan, y lo empiezan a cargar, con que él, una vez de chiquito, se asustó, y se meó en las patas, pero, básicamente, Goku lo termina llevando con Whis, porque siente el ki, y Goku se vuelve, pero Gas no se puede volver, porque todavía no sabe usar también la técnica de teletransportación, así que Whis le dice, bueno, si tenés que ir para allá, y Gas se va volando, por el espacio sin perderse, donde Whis agarra, y llama a Goku, el cual se volvió, y le dice, mira Goku, en 20 minutos te llega el tipo, así que aprovechalo, por lo cual, se van con Monilte para su casa, donde ahí, básicamente, está el rastreador de Bardock, que dejó un mensaje oculto, pero está roto, por lo cual, el robotito se ofrece a repararlo, a ver si lo pueden escuchar, donde en el mensaje que grabó, Goku escucha la palabra sobrevivir, y esto, básicamente, le trae recuerdos de sus padres, como nunca antes, o sea, la primera vez que Bardock, que Bardock, que Goku recuerda a su padre, después del golpe en la cabeza, acuérdense que Goku, se olvidó de todo, y por eso, él era un Saiyan creado en la tierra, así que ahí, vamos a ver, qué pasó con Bardock, después de que atacara a L, él se estaba trompeando con Gas, dándole con todo, se estaban reventando mal a golpes, hasta que Gas, lo ataca con su habilidad de crear arma, entonces, Monite, como no quería que Bardock muera por él, agarra y junta las esferas del dragón, deseando que, básicamente, mande a Bardock a su planeta natal, al planeta Bellita, donde Bardock agarra y le rechaza el deseo, y le dice, no, no quiero eso, un Saiyan nunca escapa de sus peleas, quiero que, básicamente, mis hijos crezcan rápidos y sanos, por lo cual, esto sería la excusa de por qué Goku y Raditz, no mudieron en la explosión de Freezer, que se salvaron por este deseo del dragón, cuando Bardock estaba a punto de ser clavado por una lanza, Monite lo cubre, y Gas le pega y lo manda a volar, donde ahí Gas libera todos sus poderes y se vuelve loco, pero Bardock agarra, lo ataca con un ataque de ki, digamos, y lo entra a trompear con todo lo que tiene, e incluso Bardock le termina ganando, porque, como que aumenta su ki mágicamente, y le tira un poder tan poderoso, que, básicamente, lo noquea a Gas, pero aparece ahí, eh, Elec, el cual le dice, ah, mono estúpido, bla, bla, no, empieza a hablar y le dice, y ustedes los saiyan, un meteorito les va a chocar la tierra, básicamente, yo creo que estaba previniendo ya lo de Freezer, porque como que se lo veía, se lo veía sospechar, y lo ataca a Bardock, donde Bardock cae noqueado, pero Monite lo terminó salvando, donde después Bardock se fue, entonces, ahí Monite les regenera la ropa, y los muchachos están preparados, para agarrarse contra Gas, así que se transforman, y ambos juntos van a pelear contra él, no saben cómo se dan, pero se revientan, de las ambas partes se dan, con todo lo que tienen, trompada va, trompada viene, con toda la bronca que tienen, no se deja nada guardado, eh, se dan, pero con todo, donde en un momento Vegeta agarra, y tira otro ataque de los dioses, que la verdad que es una cagada de poder, porque lo tira de vuelta, y Gas se lo ataja, y se lo devuelve, así que junto a Goku, lo están aguantando, cuando Goku, cuando Vegeta lo deja apagando a Goku, y se va a pelear contra Gas, donde se entra a dar con todo, y Vegeta no para un segundo, y no se rinde, así que Goku logra desviar el ataque, pero Gas empieza a usar la teletransportación, y a Vegeta lo tiene de hijo, mientras tanto Goku, está desarrollando su ultra instinto, porque él tiene que encontrar su clave, no tiene que usar la misma que Whis, porque son completamente dos razas diferentes, donde Vegeta, después de tanto pelear, cae desmayado, pero Goku lo salva como con un campo de fuerza, y lo lleva con él, donde ahora Goku se entra a dar con todo contra Gas, ya que desarrolló su ultra instinto, donde se entran a trompear con todo lo que tienen, va, viene, va, viene, pero Gas, al ver que, básicamente, Goku le está pegando, vuelve a liberar más poder, donde esto le consume más vida todavía, y a lo Darth Vader, agarra a Goku así, y lo empieza a asfixiar, donde Goku se te la transporta atrás, pero Gas hace, buf, y se la pega, así que Goku, después de recibir varios golpes, se recalenta, y se está por chocar contra Gas con todo, cuando de repente, aparece un disparo, así que Granola, está despierta otra vez, y le dice que a Goku, que escuchó todo lo que dijo Bardock, y, eso lo hizo cambiar de parecer, así que ahora, se va a unir a la pelea contra Gas, entonces, la táctica es esta, Granola, a lo Picoro, va a estar, se acuerdan cuando Picoro cargaba al Ki, bueno, Granola va a estar cargando un ataque, la cual dio parte de su vida, para tener más poder, mientras tanto, Goku y Vegeta, con los que le queda de Ki, van a entretener a Gas, cuando ya no podían más, Goku agarra y libera, otra vez su Susano, que nunca nos explican esta habilidad, bueno, ese es el Susano de Goku, agarra a Gas, porque literalmente su Susano, o sea, lo agarra a Gas, este espíritu, y lo tira hacia arriba, donde le dice, ahora Granola, y Granola, le tira el disparo con toda, donde se la termina pegando, y Gas cae totalmente derrotado al piso, así que vuelve Monite, y cura a Granola, donde se da cuenta, y dice, uh, ahora también devuelvo la energía, como Dende, gracias chicos, pequeño power up, me comí, ahora no solo los curos, sino que le devuelvo toda la energía, así que agarra y le devuelve la energía a los chicos, cuando, es atravesado por un golpe, porque resulta que Gas todavía no perdió, y está recontra caliente, donde ya es piel y hueso, más o menos, y Goku y Vegeta, full energía, se van a pelear contra él, donde Gas agarra y los hace chocar, pero se siguen peleando con él, con todo, pero el chabón está completamente loco, es más, en un momento, tira una ráfaga de ataque, y se mete en el medio del poder, sin importar lo que le pase, para ir a pegarle a los chicos, donde después de Goku, agarra y le revienta un brazo, una patada, y el chabón sigue moviendo el brazo, o sea, como que no siente dolor, sigue peleando, pero en un momento, como que Gas, para mí, yo supongo que Elec nunca le dijo, que le iba a consumir toda la vida a este poder, porque el tipo agarra y dice, ¿qué es esa cara? y tipo se re sorprende, que básicamente no le queda vida ya, pero, ¿sienten ese qué? sí, el emperador del mal, Freezer, Lord Freezer, llega, donde lo saluda y dice, hola Gas, tanto tiempo, y Gas le va a tirar una trompada, totalmente transformado, loco, pero Freezer se transforma, y le hace, ¡BOOM! una trompada en el estómago, donde Gas se desintegra, básicamente, y queda hecho polvo, es más, Freezer le pisa hasta el cráneo, donde rápidamente, va volando con Elec, y agarra y dice, sí, yo ya sé que vos siempre me quisiste traicionar, hace 40 años, yo lo sé todo de la galaxia, y también sé que sos más débil de todos tus hermanitos, así que agarra, y borra a Elec, así que ahí, le muestran su nueva transformación a los chicos, le dicen, ¿se acuerdan que era, ¿se acuerdan que yo era Freezer fase 1? después me dice Freezer fase 2 el alto, después me dice Freezer el cabeza con beringena fase 3, después me dice Freezer fase 4, que es este que ven ahora, después me dice Freezer ultra poder, después me dice Freezer golden, bueno, ahora tengo Freezer black, porque justo conquisté un planeta, y qué le digo, qué le digo, que justo ese planeta, al parecer tenía una habitación del tiempo, y estuve entrenando 10 años ahí adentro, donde por eso los deseos de tanto gas como granola, no los hicieron más fuerte que yo, porque yo estaba en otra dimensión, entonces, noquea a los chicos de un solo golpe, como si fueran nada, pero como buen villano que es Freezer, y en vez de acabarlos ahí, para que no los juegan, dice, no, mejor me voy, porque ustedes no son mi objetivo ahora, así que ahí aparece Whis, y revive a Monite, porque es amigo de los chicos, y básicamente dice que va a destruir las esferas de ese planeta, así que granola se queda con ellos, pero Goku los invita, para cuando quieren que vayan a la tierra a pelear, así que ahí como siempre Goku dice, no importa que casi estuvimos al borde de la muerte, por todos tus caprichos, cuando quieras ven el cumpleaños de pan, así que los chicos se van con Whis, donde terminó el arco de granola, la verdad, a mi parecer, o sea, el arco, las peleas son entretenidas, pero el arco totalmente pedorro chicos, o sea, o sea, no sé, tenemos la barra demasiado baja, eh, miren que yo amo Dragon Ball, pero es todo tan sarasa, o sea, imagínense que granola, se volvió básicamente, el primer villano, pidiendo un deseo, después aparece Gas, y pide otro deseo, o sea, ya ni siquiera se molestan, en crear un buen personaje, o sea, literalmente, se hicieron ultra poderosos nomás, eh, pidiendo un deseo, o sea, no se, no conocen otra, otra cosa, otra manera de crear un villano, o sea, ya Moros era un dudoso, porque un villano de millones de años, que no conocía las esferas, pero sí las puede sentir, bueno, ponenla, la dejamos pasar, pero literalmente ahora, los dos más poderosos que vimos ahí, hasta que llegue Freezer, se hicieron poderosos por pedir un deseo, loco, y encima, después, no, ni hablar de las transformaciones nuevas, que salen porque tienen que salir, del Susano de Goku, eso, ni hablemos, ni hablemos de eso, y de la espanta de ese que los chicos se quedaron sin ki, volvieron a tener ki, ni mencionemos, después cae Freezer, y ahora Freezer es mucho más poderoso que eso, que sí, que yo entiendo que Freezer es de una raza legendaria, que es un guerrero nato, y que el tipo es súper poderoso, pero el tipo, literalmente, o sea, los chicos estuvieron entrenando todo el tiempo, con Whis y con Bills, y el tipo que entrenó solo cae así, y de repente lo noquea full de energía, la verdad que ya, no sé qué esperar, pero yo voy a seguir resumiendo, porque me entretengo bastante, y bueno, espero que les haya gustado el video, no se olviden de darle like, suscribirse, a la campanita, a comentar, y a seguirme en mis redes sociales, así que sin más, nos vemos en el próximo video, y bye bye, chau 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 chau.